Ahí nos ponemos, ahí está la salida de Sinatacol, ¡Vamos a ver! Ahí está la salida, ¡Ahí está! Ahí está mis amigos, señalas y señales, ¡Papas y caballeros! ¡Ahí me vuelve a meter ese ducho! ¡Ahí lo tienen, señoras y señales! ¡Ahí está siempre caro! ¡Ahí quedó! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Música 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 Y también a Fénix García López A ese lado Ciudadano Alcalde Al tesorero municipal Apodomio García López Acompáñenos tesorero Del billete ¿verdad? Acompáñenos de ese lado Ya se escondió Aquí está la regidora Brinda un aplauso Adorable Calindo De San Juan Quiatepeco Hoy de esta tarde Brinda un aplauso bonito Brinda un aplauso por supuesto Aquí mis grandes amigos Bueno señoras y señores Amos y caballeros Vamos a llevar Ahora si vamos a llevar A los amigos jinetes Que estarán participando Hoy en esta tarde Gracias por acompañarnos Hoy en esta tarde Vienen a participar Los amigos jinetes Si nos pasan por acá Los papelitos Vamos a realizar el sorteo También vamos a pedir Que nos acompañen Los amigos organizadores Los muchachos Que están coordinando Este gran evento Acompáñenos Acompáñenos amigos organizadores Del evento de Jaripeo Vamos a brindarle El aplauso A los amigos organizadores Salen Ahora si ya estamos Los pedidos Se va diciendo Vámonos mis amigos Ya vamos Viene a la presentación Jinetes que lleva por nombre Junior de Quiate Y ir a montarle Y ir a montarle al toro El pinto Venga Se muchacho Levante su papelito Y que el destino Decida en que número Le va a tocar Jugar hoy en esta tarde Vamos a ver Es el número Número 15 Viene de seguida Salte muchacho Leiva Leiva de Quiatepeque El jinete Es el Leiva de Quiatepeque El tono se llama El güero Venga vamos a brindarle Un aplauso Levantando su papelito Vamos a ver Vamos a aplaudirle A estos muchachos Que hoy vienen A demostrarnos su valentía Y a rifarse el físico Vistiendo chaparrera Botines Tejada Número 10 Vamos a ver Es el número 10 muchachos Viene de seguida Un toro que lleva por nombre El duende Para montarle Viene Gallito de Yodos Véngase gallito Véngase muchacho Véngase a la presentación Gallito Gallito de Yodos Aquí viene Levantando su papelito Que el destino decida En que número Viene a participar El sorteo Que estamos llevando a cabo Y presentación Hoy mis amigos Es el número Número 4 Tochis Junior Se lleva el toro Ok Tochis Junior Vaquerito de Dieves Es el minate Véngase muchacho El duende quedó Número 4 Sale Viene Vaquerito de Dieves Vamos a ver Levantando su papelito Y que el destino decida Es el número Número 12 Sale Pequeño de Dieves Subirate Véngase pequeño de Dieves Vamos a ver Que el destino decida Aunque todo Le toca participar Es el número Y que el destino decida Allá mis amigos Vamos a llevar el siguiente es el número uno, viene Abril él se preparando, viene Pequeño de Kiyote viene para el Chuntero, vamos a ver Chuntero y Pequeño de Kiyote diéndole la mano a la tómbola, levantando su papelito él se viene a jugar en el número es catorce, viene enseguida Dariego de Nieves, venga hacia Dariego el toro se llama el charro, Dariego de Nieves levanta su papelito y que el destino decida el número le toca participar número dos y de enseguida se llama el huerfalito, su jinete es Ortiz de Kiyote Ortiz de Kiyote venganse muchachos, en la presentación formense cerrado con la autoridad municipal jinetes así como van sacando su papelito formaditos allá con la autoridad municipal que esta presentación es para ustedes vamos a ver también el público se merece respeto el público los quiere ver de pie es el número ocho formaditos acá donde se encuentra la autoridad municipal Gallito de Nieves el toro se llama el Meco vamos a llamar enseguida al Chai de Kiyote el toro es Meco viene el Gallito de Nieves el número siete Pai de Kiyote travieso lo vamos a ver qué número le toca número nueve romaditos acá sollador de Kiyote sollador de Kiyote el palomo ok sollador de Kiyote es el número número dieciocho travieso de Yolox Vegas travieso de Yolox juguetón se llama el toro travieso de Yolox compañero de Slava la autoridad municipal beca travieso de Yolox número que viene a sacar vamos a ver desdoblando por acá su papelito este es el sorteo que se lleva a cabo número seis ahí están los papelitos ahí viene desdoblando su papelito es el águila de San Martín es el número número tres niño de oro adelante niño de oro para montar niño de Tecti para montarle la sombra gracias muchacho niño de oro vamos a ver el papelito es el número niño de oro cinco niño de Tecti dieciséis hacele de a formar muchacho cinco siete descendiente de Tecti a ver desobediente descendiente es el número diecisiete es el número de aventurero de Kioten ya vamos a bien a Iván de Tecti para el travieso venganse Iván trece trece Iván de Tecti vamos a ver once si el sentir palpitar sus corazones la ansiedad los aquí vamos a enfrentar su propio destino los ritos de la sangre nueva los ritos de la sangre nueva el éxito es para los que día por día suman pequeños locos sus ojos su alma decide sobre su dinero real Juan y viejo que puede ser bonito había tota las escuelas fiel paul rum de calabesy ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias mis amigos, señoras y señores, es un gusto quitar este bello suelo. ¡Ahí está! Un, cinco, cuatro, tres, dos, uno, poca de razón. A ver, a ver, a ver, a ver, la perrada más tranquilo, más tranquilo. Ahí está, pecho, 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 ay güey, mira nomás, hasta la cáscara de frijoles dejó este güey. ¡Ay, hijo de! Ah, o sea, aquí está la puerta madrina, ¿no? ¡Ah, no! Está bien. ¡No, no, no, no! Se lo puede dar a ver. Ya no lo puedo dar. ¡Ah, está! ¡Ahí está la señora. En 10. ¡Eh, saludos nuevos, llegadores! Ahí está Extreme assumptions. ¡Ahí le está preparando! ¡Sí, que la puerta madura! ¡Esta fuerza madura! ¡Ya no se ayer! ¡Ahí le está preparando! ¡Fija la puerta madura! yo no escucho el chiflido así de rapidito le dijo te espero en el baile ok las cantas son blancas sufrir que paga suerte gracias a Dios me protege de la muerte y por tu sombrero porque sigo siendo ranchero yo no escucho el chiflido 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 hacerla Música Música Y el aplauso Para los organizadores de Jaripeo Dos charolas Desde California Desde ahí, miren, nos mandaron Dos charolas para los organizadores Pero esto No es todo Porque Antonio Ulises Moreno El aventurero de Kiyotepec También desde California Manda otras dos charolas Y yo lo escucho, el aplauso Allá para los paisanos que se encuentran En la vía de los americanos Echenle un aplauso Dos y dos Dos charolas Y aquí llegó una también Para su servilleta Una para el padrino Ulises Moreno El aventurero Y dos Delirio Delirio Sebastián Moreno Dos y dos Ahí está, ahí está la otra Son los hermanos Moreno Y uno para el padrino Y uno para el padrino Y nada más Esto es para mí Yo solito, blabó chinga Así es Aquí por la banda Gracias Son jóvenes Este 100% Jaripelleros Mil gracias Y bendiciones Desde donde se encuentran Radicando Gracias Ahora le echenle otro aplauso Echenle otro aplauso Echenle otro aplauso Qué bonito Gracias Se acordaron de los organizadores Y se acordaron del servidor El padrino Muchísimas gracias De verdad Allá los vio la brincada Que Dios se nos multiplique ¿Verdad? Son Donizo ¡Vámonos! Ahí está Todos la familia Moreno Allá nos vio la brincada Antes y después Y dice Son Donizo Ahí lo tenemos Sí señor Ahí está Y él es la salida Es el gallito de lloro Es el hombre que me va a dejar caer Es el marido Está pesado Es la escuela Es una escuela Bien espirada Ahí está la salida Ahí está La puerta La puerta Que castiga La puerta Que castiga Se va Se pega Y él Y él Vamos a ver Que vamos a muchachos El chino Aplausos ¡Vaya! 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 Elén Beso Besao Ok Esto Aquí es Ya ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Asegúralelo! Y ahora... ¡Y dice...! ¡Y esto se aplaude! Yo no escucho el chiflino de la perra. Beso, beso, uno, faltó otro, dijo que dos besos y que sí, que nos vamos a necesitar, eso va a venir ¡Ah, a ver! ¡Ah, y sí, que nos va a matar, ¿no? Inicia la serie, vamos a comer el otro, ¿no? ¡Ahí, yo! Ten que ir, no, entraña más para conseguir más Número y más. y y y y y y y y Ahí la va, liga. 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 Ganar la abrazada, y en ti en mis brazos privarla, Mejor que no dime mi abuelto, tal vez podría perdonarla. Y el vindo por mi casa, que le tendiera la mano. ¡Ven a negación, hermano! ¡Que la salida está en temprano! ¡Vámonos! Y esto dice... ¡Mierda! ¡Aquella pilla! ¡No hay esa salida! ¡Ven a negación! ¡La salida está en temprano! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que la salida está en temprano! ¡Vámonos! Un espacio para cantarle cuatro canciones. Vamos a dedicarle con todo corazón para todos ustedes. Pero antes que todo, ya antes que nada, se vino, sabemos por allá, la Semana Mayor. Estuvimos por allá venerando Señor Jesucristo, la Semana Santa. Yo quiero que me regalen un aplauso fuerte, el aplauso fuerte no lo pido para mí, sino para el Santo Patrón, nuestro Santo Patrón Jesucristo. Fuerte el aplauso a mi público bonito, para que nos den su bendición. Ahora sí, póngale música Maestro del Audio, le sube para que escuche chingón, para cantarle a toda esta gente rachera, esta gente bonita, a las muchachas guapas, con mucho cariño y respeto, que siempre engalan a estos grandes eventos, por supuesto. Le mandamos un cordial saludo. Vamos a poder ponerle play a la música Maestro del Audio. Y le subimos por allá. Vamos por ese lado. ¡Eso mero! ¡Eso mero! ¡Qué chulada del Audio! ¡Eso mero! ¡Eso mero! Y se le quedaba... ¡Saludos a la gente de por allá arriba, hombre! ¡Muchísimas gracias por su presencia! Ya que sencillamente, no sería lo mismo. ¡A la gente de allá de La Loma! ¡Saludad a los parientes con la cerveza! La vaquilla colorada, que en su mente la tenía, rondaba por los corrales, navegando noche y día. Gornaba los paredones con la cola levantada, le echaba la cola al hombro y de gusto le bramaba. Toro, 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 toro se llamaba, pero le cambiaron nombre, de mamey se le quedaba. Toro, 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 toro se llamaba, pero le cambiaron nombre, de mamey se le quedaba. Buenas camaritas, por acá con mucho cariño y respeto, de parte de su humilde amigo Jorge Reyes del Estado de Oaxaca, a mi compa Brandia, de puro arriba, Santiago de San Pablo, Macuitanguis. ¡Sale compañero! ¡Hasta la gente de Macuitanguis, señores! ¡Muchísimas gracias! Al caigüe de la barranca, con eso lo traicionaron, al toro preto y al moro, al barranco lo aventaron. Al novio despuntado, también lo mandó al infierno, porque por la culpa suya arrastraba hasta los cuernos. Toro, 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 toro se llamaba, pero le cambiaron nombre, de mamey se le quedaba. Toro, 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 toro se llamaba, pero le cambiaron nombre, de mamey se le quedaba. ¡Muchísimas gracias, mi gente bonita! Vamos a dejar correr la pista. Saludosita, la buena por allá, con la cerveza. Mi compa está pisteando por las cámaras de frente. Arriba San Juan, que te pego, hombre, la gente de hasta allá arriba. Arriba los que vienen del diciembre para los... ...que se noten el entusiasmo, pariente. El aplauso para la dama, que se atrevió a bailar una canción con un servidor. Por allá, un compa que está pisteando por sus... Cerveza, pariente, que se escuche de entusiasmo. ¡Eso, bueno! ¡Saluda a la rancherada, a los caporales, a los jinetes! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí está la selena! ¡Ahí está la selena! ¡El reparo espectacular! ¡Vámonos! 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 y ah y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ahí está está ahí tiempo con una reacción ¡Aleí esto! ¡Aleí esto! ¡Aleí esto! ¡Vamos en un lugar! ¡Aleí esto! ¡Aleí esto! ¡Aleí esto! y 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 ahí está ¡Vamos! 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 Sí, se merecen bien el aplauso, muy bonito. Pero está participando. Ahí está. ¿Eh? ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¡Ahí está! ¿Ahí está. ¿Narare initiative? Sí, ¡ahí está! ¡Alguien está! ¡Ya,ahí está! ¡Ya,ahí está! ¿Y quién me lo quitará? Solamente el del cielo me lo quita mi luz o el dedo de la parte chiquitita ¿Por qué ni eso? ¿Por qué ni eso? ¿Quién el cabo de mi gusto? ¡Toma, carmenita! ¿Por qué ni eso? ¡Toma, carmenita! ¡Toma! ¡Nos vemos! ¡Señor picentas! ¡Toma, carmenita! ¡Toma, carmenita! ¡Toma, carmenita! ¡Toma, carmenita! ¡Vamos a ver! ¿Ese niño no va a usar? ¡Otro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Niños, niños, niños! ¡Niños! ¡Eso son los dos que van! ¡Dejen el ator para los niños! 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 ¡No, y él ya no participa, me dice la comisión! ¡Otro! ¡Ahí está! ¡El de Tejana sí! ¡Eso! ¡Ey, denle chance a los niños! ¡Denle 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 chance a los niños! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a ver! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el de Gorra, me dice la comisión! ¡Que le dé chance a los niños! ¡Ahí viene el de Gorra! ¡Denle chance a los niños! ¡Ahí está! ¡Ahí vamos a ver! ¡Tiene que ser! ¡Vamos a ver! ¡Tiene que lanzarlo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso está! ¡Qué habilidad de el Gorrito! ¡ Sí tiene! ¡Así como se me dice! ¡Brava! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Auze! ¡Go!